La preocupación de este gobierno es que los uruguayos no pierdan poder adquisitivo. En el día de mañana el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a convocar al Consejo Superior Tripartito para que convoque más de 80 mesas, creo que son 88 mesas de negociación que involucran en el entorno de 300.000 trabajadores a los efectos que estos puedan evaluar, adelantar el ajuste por inflación. Al mismo tiempo el gobierno ha decidido agregar al aumento ya dado a principio de año un 3% a las jubilaciones y a las pensiones y agregar al aumento a público ya dado a principio de año un 2%. Gracias por ver el video.